Mira acá David, grabame aquí. Voy a grabar por aquí porque ya está grabando. Cuando termine, sé cómo terminarla. Bueno, pero grabamos por aquí. Vamos a ver, vamos a ver eso. Alza para su presa. Alza para su presa. Alza para su presa. Vámonos. 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 ¡Esa, esa! ¡Esa, esa! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no!